Break Twitch No soy el malvisto Tú eres un tontorrón Pero tu novia está aquí Que hace cinco años Bien que te clavaba el visto Tanto te lo clavaba Que eras un pringado Que pringaba justo igual que Jesucristo Ay, qué buena Te meto otra vez dentro de la cena Tú no eres el malvisto No soy el malvisto Yo estoy en el ocaso Y lo conquisto Tú eres un soldado raso Por lo visto ¿Acaso? El problema es que yo estoy bailando bachata Como tu novia En quitación En dos pasos Lo pillas conmigo En codificación Tú hablas del WhatsApp Y te caes como en jodida noche viejas Yo tengo el tatuaje de Reggie Bat Entre rejas Pero en esta vida Solamente estoy de paso El WhatsApp Ahora lo ha comprado el Facebook Porque tiene muchos millones Pero lo codificaron Mis ancestros por cojones Y creo que están conmigo En cuatro callejones Tiempo Sobre Italia Joder, qué pesas con los países Eh, que he creado tu tema Tío, es que no hay No hay más que se haya usado Así que voy a poner yo uno Yo he hablado de Argentina Voy a poner yo uno Lo que estamos perdiendo Tiempo Ponlo mal Hablamos perdida de tiempo No, no No lo he dicho por ti Hugo Yo soy mejor Yo soy mejor Yo soy mejor Tu mejor Mira A mi nivel en las batallas Ni te aproximas Estoy convirtiendo el tiempo en oro Porque he hecho de las agujas Los brazos del puto rey Miras No se piden que siga Lo mío es literatura Y en el reloj Creo que está prohibida Tengo al Bipen codificado Con Venten Porque está intentando Transformarse en la mierda De tu vida Ey, yo Tú pillaste el SIDA Yo no tengo tiempo Tengo tiempo Con mi talento Homicida Yo no tengo tiempo El tiempo está perdido Y yo estoy perdido En el sonido de sus pérdidas En el sonido de sus pérdidas Pero lo siento Te mato No me llegas A rey miras Tú eres un tonto Ronnie Como un gato Intentas aprovechar tu tiempo Lo siento Solo tienes siete vidas ¿O acaso no lo pillas Cada vez que lo controlo? Lo siento break Eres gay Además de un mongolo Ay, que tonto Se creía el tiempo del mundo Pero se acabó solo Justo igual que Cronos O acaso no lo entiendes Yo me meto en el evento No puedes pararme Si acaso me concentro Acabas con más agujas En el cuerpo Cartera, acupuntura En la sala del tiempo Ey, mira chiquiti Hola, como es la vida Eh, personajes Tuto por otro Te sento lesiones Eso lo voy a poner yo Porque esto son Eh Empezamos con A ver Gala, gang, gang, gang La base Marcia Uno es en plan Estraterrestres Y otro son los humanos Vale Ahora va el 4.4 Hostiaco El speaker no se sabe Cómo va la luz Un país Alemania Vale, tío Sí, Alemania Alemania Tortilla, toros, tores Alemania ¿Qué mierda? Pero esto es ¿Verdad tú o yo? ¿Has acabado jugo o he acabado yo? ¿Esto cómo es? A 4.4 No, no, no Acabamos No, no No, personajes es 8x8 Es que no, no, no No, no, no Ni siquiera hasta la noche Sí La saga que iba a ser No, no, no No, no, no No, no, no Tres, dos, uno Lo siento, no hace nada, acaba de que se improvisa Tú eres un tonto y solo un pibe Lo siento, no estamos dentro de Alemania Pero si nadie es el lápiz de la lista de Sibler Es un patrón, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón No, 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 no No, 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 no No estoy en Alemania, que lo sé, tú que lo que yo Tengo pura salite, tú escriben leyes Hermanos, ahora que estoy en Alemania Tu cerebro es el retorren Yo estoy midiendo tus conexiones, pero fe En pedofel, no siento, no hace nada Cada vez que se me vestido con la teña Lo siento, tú no estás en Alemania Y piensas que esto es al norte, demasiado como Ilenia Demasiado como Ilenia Pero mira, cabrón, tú te vas a Kenia Yo estoy en otro paraje El rap en España y Zaragoza es como tú en Alemania No lo has pagado y te estoy dando el viaje Sí, sí, lo siento, pero te enseño improvisa No hace nada, no soy la torre de Tisa Porque no está en Alemania Pero tu rap me hace más gracia que Hitler Con su gas de la risa Con su gas de la risa Y tú estás como que improvisas En mis campos de concentraciones Lo mío no son concentraciones Son oraciones a las cenizas que están en blanco No es la concentración, sino que tiro algo técnico No hace nada, solamente estilo métrico Tú eres un tonto ron que no tiene la concentración Dentro de mi campo magnético Dentro de tu campo magnético Pero creo que lo que haces me da vértigo y mucha risa Tu cerebro en esta batalla es como Alemania Ha llegado a España y es una lata y de salchicha No, 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 lo siento Tú eres una perra Solamente porque eres una perra Y tu cerebro sí es como Alemania Porque ganas las batallas, pero nunca las guerras Nunca las guerras y no sé por qué te encierras La verdad que veo que eres una perra Y que me vas tú El problema es que el otro día estuve con tu perra Venía de Alemania y buscaba una Brasbur Una Brasbur ¿Qué me vas a contar? Tú eres un bulldog Tú lo voy a matar No puedo hacer nada justo contra este titán Comparar a un pequeño chihuahua contra un alemán Contra un alemán, mira mi hermano Está claro que esta batalla la gano En el rap súper dotado Yo me siento como si fuera alemán En las batallas cuando rapeo arriba las manos Sánchez, ¿dónde estás? Empiezas tú a 8x8 y ahora pues lo cambio Bueno, no La terrestre he comprado más Vale Ya, 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 ya Me dijo quiero que me metan mi gusano Luego me dijo no me metan mi gusano Tenía miedo de que después la embarazara Porque el hijo hablaría cosas raras en reptiliano Otra Otra más lo siento Pero creo que hace rap en lo cemento y gano Yo soy un extraterrestre como Ete Pero el mismo dedo que levanta es con el que te profano Sí, 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 pero tú solamente eres un dinimón Tanto que dentro de la batalla se meja a Greymon Tú eres un tonto Y te meto más rayos láser en la cabeza que el Predator O acaso no lo pillas, no hace nada bien Porque cada vez a la gorda va a matar Porque se desborda dentro de mi puto rap Tú rapes mierda como una sonda nal Una sonda nal, pero el mío es gratis Tú has venido aquí por el ventanal Pagao por tus papis Yo no soy extraterrestre ni soy humano Estoy controlando a los marcianos Yo me llamo una nuna aquí Gratis, tú vete pa' aquí Yo estoy pasando pa' aquí En la esquina, esto nunca va de gratis Yo no sé qué son los marcianos Ellos esos están aquí Yo me tiro en Medellín vendiendo todo gratis Si, si, tú eres un tonto Solo sueltas porquería Lo que me dices suena a tontería Eres muy alienígena Pero toda tu inteligencia no hace nada Contra nuestra masonería Porque el ojo siento que todo lo ve Os veo a vosotros También ve internet Las redes wifi como se conectan entre sí Y acabas muerto dentro de Medellín Ah, dentro de Medellín Medellín, que me vas Y la verdad que esta batalla aquí sí que va a ser unánime El problema es que tú vas de que eres un marciano Cógeme este héroe y construye vértices a pirámides ¿No ves tú qué me dices? Yo soy el rey mida y estoy sacándote el apéndice Aquí me ves, lo mejor que no es que sea extraterrestre Pero soy igual de fuerte y me están mirando los satélites Los satélites, tú eres un chungo Yo me siento en este momento rey del mundo Vosotros tenéis el anillo de Saturno Pero no hace nada contra el anillo ni Belungo Madre mía, y cómo te la suelto Tú eres un chungo normal No hace nada lista Comparar un procesador de la NASA Contra uno que está parado de Windows Vista Ah, de Windows Vista Echando una vista con el telescopio de Galileo He encontrado a un marciano en el recreo Y está probando a tu hermana haciendo boxeo Le he dicho, tranquila que se ha mojado demasiado Por lo que le he hecho antes y eso está topeo Le he puesto un turbante y aún así soy ateo Ha venido un marciano y la María ni la veo Es normal que a ti no te tragan Porque todos los estilos lo sonaban Tú estabas con tu padre haciendo tirar el plato Y eras tan tonto que pensabas que nos colonizaban Madre mía, pero cómo me la saco Solamente dentro de este frío soy hardcore Y cuando me vaya de este país te diré break Siempre me tendrás aquí Porque soy marciano, porque es amor Bacaronda, a minutos El único tema que queda de momento es fútbol Así que empiezas con... Lo siento, es un tema de mierda Pero es el tema más... ¿Qué tema? ¿Qué tema? Perdón, perdón Fútbol Lo siento ¡Que no sé de fútbol! Ni yo Lo siento, ni yo tampoco Es un tema de mierda para mí No menosprecio tu elección de temas Por favor, que me prosisteis No sé que me prosisteis Dragon Ball con la última batalla con el Hark Y no he visto Dragon Ball en mi vida No tengo infancia, lo siento Infancia el tema Vale Infancia Eso sí que tengo O sea... Qué puta paradoja en el tiempo Un minuto, empiezas Pero con una base que sea su comodidad Cada vez se ha parrafeado en la playa Es tan romántica No toma... ¿Nos estamos ahí? A ver... ¿Qué es de minuto? Si toco las basecitas Sí, pierda el tema después Un minuto Un minuto Un minuto Ya, hombre, ¿qué es lo? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? Mira cómo se la pensaba el cabrón Tres, dos, uno, tiempo Lo siento, pero tú me recuerdas a una vaca Yo no soy en cejas, pero te meto en placa, placa Dentro de mi infancia tú serías un raicho evolucionado Dentro cloacas Madre mía, qué tonto, qué cabrón Que todos los estilos meto en la improvisación Yo no soy los nazis, yo no capo a mogollón Me meto dentro del mundo virtual, dismon Ay, qué bueno, te viene con los pana Todos los estilos que este se tiraba Mira a la cámara, porque tras esto Van a llamar a la batalla infancia exterminada ¿O acaso no lo pillas cada vez? Cada vez que a este tonto yo lo sonrojo El culo te lo dejo rojo Tanto que te quedas sin piernas como Oliverato más cojo Qué bueno, cada vez que viene Con todos los estilos eres maricona A tu serie de infancia es la carcoma Pero no sabías que todos estaban en coma Última Dios, qué bueno, me la estoy sacando Que viene con estilos que careta Dentro de la baraja soy un as Y siento que el rey ha venido de Pueblo Paleta No he venido de Pueblo Paleta Yo estaba jugando al Mario, comiendo setas Viendo la mierda que estaba haciendo la ETA No tuve padre y mi infancia estuvo muy completa Respeta, tengo la receta No soy un rapero y por la noche siempre he visto de etiqueta Dime a mi madre que nunca está inquieta Que está el más de provecho y que siempre ha estado repleta ¿Qué tal? No me meto que tamina Estuve con esa mina en la esquina Y es letal El estilo demencial que simplemente te extermina Yo estuve en la cocina fabricando un gloss no global Bueno, se me ha ido Hablao de gloss y creo que tengo gloss Para darte un estilo como MC El problema es que la única infancia de la que puedes vivir Es cuando creaste un personaje nuevo en los Sims Te la dejo por aquí Y tú la puedes coger O mejor a tu mujer Y luego te vas a ir Yo no vine pa' servir Simplemente pa' servirte Pero una infancia como la tuya me sienta triste Puedes ofenderte como Risto me gire Mejor que me olvides con el estilo top fuerte Yo de pequeño veía pokémons Y también quería evolucionar Pero mira, rapero y potente Tiempo El siguiente tema empieza tú Hostia, que pesado los temas De cagón, Dios Que encima tanto es lo que hay Pero no pagas eso que estamos esquemaos ya Mira, quieres gritar y te denuncie En la radio no te quejaría de las bases En la radio no te quejaría de las bases Oh, monstruo Que te pongo la base de movimiento naranja Movimiento naranja En tu rasta, tu hermano Movimiento naranja Somos retras, hermano No, quita eso por favor Deja de rapear Estamos en la batalla de la liga tío Que tú quieres una gorra de Deadpool No quiere decir que todo sea más tan matérico Por favor La liga he Tío, esto es serio No son clases pa' barbastros Es que ya no me acuerdo ni del tema, pero no lo he dicho, sí lo he dicho. ¡Oh, no! No, no lo he dicho, porque si no te la piensas. Yo no me la pienso, no soy como tú. ¡Oh, no! ¡Horro! Tienes una vida muy triste. ¡Modas! ¡Modas! Es tiempo yo, es tiempo yo, es tiempo yo. ¡Vale! ¡Mira! ¡Mira! He dicho, vale, yo no soy una moda de esas pasajeras como el Condón Challenge. O como irte de fiesta, estar emborrachado con los chavales y ponerte a grabar todos los festivales. Yo estuve en Jargeteta y creo que al día siguiente pude virme esa mierda completa en Instagram de esos chavales. Encima se metieron meta y no era en el Mercadona, era en otros carnavales. Hablando de las modas, he visto a gente con gorras de nuera en una era pasada. Y quién lo sabe, ahora ya no pasa nada. Yo sigo escuchando la gasolina porque creo que el tema es la clave. No sigo las modas, estoy haciéndolo a mi modo y que se jodan los que no salen de rabe. Sin seguir la moda soy un rapero completo, estoy repleto de trofeos y de internacionales. Me vale una mierda, tú te vas a la verga. Es como llevar aquí el pantalón ese que te cuelga. O como la niña que lleva un tanga y luego esas mangas bien subidas porque sabe lo que sienta. La verdad, acaban bailando dembow con el primero que aparenta. Y a la chavala que no quiso bailar dembow la enamoré. Ahora está en mi cuarto y la uso como asistenta. Aún así no la estabas en la caja. Lo siento y me como tu alma. Estás más de moda que en su momento estopa con la raja de tu palo. Me colega, lo siento pero tú nunca me vales. Le comes lo calipo de rodillas chavales. O acaso no lo pillas, no es que estés de mola, sino que delante del padre te faltan modales. O acaso no lo has visto, no haces nada, un visto y no visto. Cada vez que meto no están de moda, sino que piensan que son todo puto egocentrismo. Colega, no hace nada, niga. Cada vez que vengo dentro la improvisación, tú no tienes moda, te metes la purpurina. Tanto que acabas soñando con todo color gloss. Guau, como te la meto, soy genial. Dentro de los estilos yo te voy a reventar. No es la moda, sino que delante mío lo siento. Break, eres demasiado poco modal. Si no me acomodo dentro de lo comodo, yo estoy cómodo. Y cómodo es un modo, Dios, Dios. Cada vez meto improvisación, no es la moda, sino que me amodorro en cajón. Tengo un tiempo, y como hay una ronda más, tengo que soportarlo. ¿Qué es eso? Te pego, eh, te lo juro. De fuera, jugando, queda una señora ronda. Queda un patrón, seis. A sangre. Este es el cristal, hombre, porque te dejo entre brejas. No hace nada de un puñetazo, parto las cejas Colega, aquí va a saltar más sangre Que un champel en la matanza de Texas La matanza de Texas Esto no es prisión, hombre, por la reja Sino por la tinta que te dejas Y te acomplejas cuando espristas Pero estás contando esas listas Contándome ovejas Si, 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 esperas que yo la reja la tanade Pero dentro está acompleja porque no lo tiene la madre Ay, compadre, dentro de la reja Estoy en la 666, acompaña con mala madre Con mala madre no es el 666 Estás pegando tu padre y has llamado al 016 Y ahora vas a volver a llamar porque te ha tocado con Grey Tranquilo, ganaréis cuando no estéis La diferencia es que yo en tu cara me río A mí me pegaba mi padre Pero de tantos traumas con el vigor No le tiene miedo a tu tío Ah, mira, la verdad que te va a ganar esta batalla No tienes todo en contra ni por potra Tu padre te pegaba tanto de pequeño Que ahora en la pared se han clavado cuatro sombras Cuatro sombras, la diferencia, bro Es que te metí lo de mano para el break pavo Para medirle la altura dentro del humal de la puerta Y tiraba los clavos Sí, la verdad Y tú pa' medirte la altura tuviste que usar un poco de helio Y te mezclaste con Zetangana y Fresh Montana Y me diste esa cabeza pero en decibelios No, 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 no me hables de altura tú, chaval Que te meto dentro de este frizz No me hables de altura Que no sabía que David el gnomo era siete veces menos fuerte que ti Menos fuerte que ti, pero tú Altura en el rap es como una ficha de pachis y yo me la como Lo mío es una entrega, lo tuyo un tomo ¿Quieres ver cómo la pegas? Toma de lobo Toma de lobo, tú eres un tonto, miga Cada vez que lo corrompo decompongo en esta liga Vale que sea bajo, miga Pero con el podio me subo más arriba Nunca podrás hablar de mi altura Si poder entablar estas estructuras Esta mierda es pura La verdad que se conserva Pero tú no podrías hablar de la selva Ni de mi literatura Gracias, Rapeal Escúchame, mamá, te quiero